Somos grandes, somos fiera, ruge junto con nosotros por MedioTiempo.com Jornada 12 del Clausura 2013, León frente a Pachuca, sábado 30, 19.50 horas Un aplauso fue la despedida final para Soraya Jiménez de parte de familiares y amigos Hasta la funeraria se dieron cita exmedallistas como Víctor Estrada, Daniela Cebes o Joel Sánchez Quienes dieron el último adiós a su amiga, la primera mujer mexicana en ganar una medalla de oro La cual se consiguió en Sidney 2000 en la disciplina de halterofilia ¡Chiqui te muero la bing bomba! ¡Chiqui te muero la bing bomba! ¡A la bing bomba! ¡A la bing bomba! ¡Cámara, cámara, cámara! ¡Soraya, borra! ¡Soraya, borra! ¡Soraya, borra! Calculamos que fue más o menos a la una, dos de la mañana Porque en el momento en que la encuentran, la encuentran dormida, acostada, dormida Inclusive la persona que la encuentra, que es la persona que hace la limpieza Cuando llega, la ve, piensa que está dormida y saca a las perras a dar la vuelta Y cuando regresa, después de una hora, la ve en la misma posición y es cuando se empieza a acercar Y pues ya la toca y pues ya está fría y rígida Entonces más o menos calculamos que eso va a poder hacer Ya habrían pasado unas 10, 12 horas Muy mal, no puedo decir ni expresar lo mal que me siento Ella era mi mitad, nacimos juntas y siempre vamos a seguir juntas Claro, la primera medallista olímpica que sacó medalla de oro Que es la que las mujeres se puede y es la que puso el ejemplo Así es que sabemos que las mujeres ahora están haciendo mucho por el deporte La verdad, lo siento mucho Tenía mucha fuerza y voluntad, tenía muchas agallas, era muy persistente Era muy tenaz, era Soraya Jiménez, sencillamente era Soraya Jiménez Es una leyenda ya, ya se convirtió en leyenda, Soraya ya es una leyenda La campeona olímpica tendrá un homenaje por parte del Comité Olímpico Mexicano Además, su hermano José Luis Jiménez informó que aún no sabe en dónde reposarán las cenizas de la excampeona Con imágenes de Alejandro Esquivel, Edgar Malagón En línea con Mediotiempo.com ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!